Bueno gente que onda, acá estamos en otro nuevo video y bueno, mientras les dejo de fondo como me escojo a Ramix les quería comentar que bueno, como ya saben estamos jugando en Holly, tienen IP premium y no premium en la descripción las dos IPs llevan al mismo server solamente que es para diferenciar son dos IPs diferentes, pero si son no premium pueden jugar conmigo, es lo mismo y bueno, les paso a comentar básicamente hicimos un trapping series con el pelotudo de Froeseado que me mataba, yo le iba a dar un y bueno, me mataron me tol de Froeseado, ya lo ganaba en el video, y bueno gente si les gusta este video denle like y nada gente, denme un buen like y nos vemos en el próximo video buenísimo Froeseado me quedé todo Froeseado ¿me quedé se metió? ¿cuándo Froeseado? ¿estás cómodo? ¿no hablamos no? mejor sin hablar no y me lo dejás solo estaba un poco concentrado diría yo un poquito me voy a ver no, ey hijo de puta hijo de puta ay los que me sacan no hay fuerza no hay fuerza le pegué bolita le pegué le pegué ay me he cagado ¿estás uno por uno? no tengo pelanca no tengo pelanca no, no está no, no el kit builder saca ya el kit builder kit builder saca madera ay Dios mío lo que me saca no me llenes de mierda dame pelanca nada más me encantó Froeseado me encantó y vamos a llenar la red su alimentario de mierda sí, nene sí, nene sí, nene ¿qué onda? resi 3 la estoy difamiendo cuando puedo ah, no puedo tengo antitrapper sí, sí, sí sí, sí sí, nene sí, nene vamos a bradearlo vamos a bradearlo sí, sí, sí ¿qué tenía el Iván? robé sí, nene sí, sí me encantó el inventario lleno de mierda el inventario lleno de mierda tenía yo sí, nene vamos a llenarle de mierda el inventario a Rezo sí oh, me encantó cerrá, cerrá freseado, freseado freseado, freseado me encanta, me encanta me encanta, me encanta la mamá en la misma esquina que va Rezo toquete conmigo toquete conmigo ah imagínate me la esté buggeando a alguien hay nene buggeándomela, boludo tiene coso me la está buggeando nene esperá barra mod quién es el pelotudo nene momazos no sé cuánto kick momazos bu abuse hijo de puta hijo de puta tiene que decir barra mod ahí está hijo de puta doble moral que silla ok otra vez no traje palancas vos tenés palancas sí me compartís pero lo tenés que quise hacer en el vengan al pvp me mataron toma ahí la tiré no, se me eliminaron no, no, no no soy muy bueno atrapiando mira, mira lo que voy a hacer esto me lo enseñó tito ¿qué dan? no sé cómo hay dos adentro pero bueno está bien ¿cómo entró ese? entró muy anda entró muy anda entró muy anda oh, esperá barra a ver si quiero ver entró muy anda me encantó me morí me morí me morí fraseo ay, voy, voy viste ahí está cómo entrá ay, soy muy bueno me encantó me encantó me encantó Me encantó, me encantó, me encantó Me encantó, estoy yo acá, pelotudo Voy a pegar un huevo, voy a pegar un huevo en uno, ¿o? Enságame Listo, te lo pego a uno Listo, dale Uno menos Como en una notch, hijo Una notch Me gustaría pegarle por abajo, ¿no? Porque yo creo que me rompe la... Casi, Friseo No Usó tijeras Usó tijeras Me encantó, me encantó, me encantó Me encantó, me encantó Se pueden, casi estoy muy concentrado Me estás saludando, Friseo Me estás saludando, Friseo No, no Me encantó, me encantó, Friseo Friseo, Friseo, 3 No, rezo, forzados, sin querer Tres atrás, ¿no? No, 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 vija Listo, palanca Forzados, palanca este ¿Dónde estoy? Te di forzados, te di forzados Lo están pateando Por la hitbox Forzados, 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 forzados Forzados Le tapo, le intento tapar por atrás Para que no lo pueda patear Y se me diga que... Oh, 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 oh ¡Farzados! Te parleo, Friseo, te parleo Listo, listo, me encerré, me encerré, tranqui, tranqui Hijo de puta Me encantó, vi cómo se te acabó elгрémor Listo, lo trappé, lo trappé, lo trappé Paranca Forzados, forzados La acabamos Me están tirando a poti de acá igual ¿Vos estarías? Listo Forzados muerto listo, vamos por el otro me gustaría ver que tenia igual fue el P2 la tiré sin querer, no importa vamos a atrapillar el otro fíjate, fíjate, fíjate no me hablen por tele listo, uno por uno creo casi, uno por uno y tiene cooldown vamos palanca palanca, ya tiro, ya tiro vamos forzados, vamos forzados forzados, forzados muerto Frecio, Frecio se esta cogiendo mi golem lo tapaste son muy buenos, encima se metió pion esta me cagué todo se me fue mentira Frecio en serio quicentad y se me escapó me encantó Frecio se mete se metió Frecio 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 ¿Cerraste? ya cerré ya cerré para que no le puedan tirar huevos esta me enseñaron en Afganistan eh cerré la mitad de la base Trapido estaba viendo lo que te enseñaron Frecio Frecio pelotudo te puse cosas papi no antitrapper bueno pues ya esta Trapido no no pero si mira esta 2000 bloques boteo dale Frecio le pegás esta 2000 bloques dale Frecio se llega no son 15 porque me encantó Frecio 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 no se creo que si cerró la mitad de la base ya si si esta pasando conmigo EW la que me enseñaron en Afganistan listo no no la Afganistan sirve siempre luego gracias a los afganistanes listo para acá que hacen que se entiende el tijero forzado hasta hasta la próxima una TANANTOON vamos a tanquear un poco no? forzados tienen 8 la hago más 3 carres la hago más 3 carres escucha de tu hermana es un RACUMBRAD deje de joder este bueno tiene todos los items que ganan pelotudo se quedó parado y puso todo boludo por siete todos los bloques si me voy a entrar pero perdonás a casa un poco se cambió toda la regla que tenía una P1 no 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 no